¿Están desbloqueando? Estamos yendo a Tarija y hay un bloqueo. Ahí están cosechando... Parece que es papa. Parece que es papa, mi amor. Sí, está lloviendo. ¿Dónde estaremos? No flota. Le compramos otra muñeca igualita a la que perdió. Miren. Se te va a pillar. ¿Están bien? Salimos de la nieve. Me pachan a papá. Ya está aquí en el barrio. ¿Cómo pachan? No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Mira como la que tiene en la casa, ¿dí? Sí. Mira la mamá. No, no. No, no, no. ¿No? ¿Quieres caminar acá? Sí. Sí. Tu ti. No, меня loco. Es una marcha. Sí. La marcha. Trayla. Sí. Sí. El sur description Tetris Gustavo Maronesne estén comparados a transmitir el cuerpo, sedestotropos en Roma en casa, Música Música Papá anuel Hola de Chile Hola de Chile Saluda, saluda Saluda, saluda ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¡Me estoy peinando a Zoe! ¡Mmm! ¡Qué bonita va a quedar! ¡Ay, tiene una en el collo! ¡Y ahí! ¡Me quita para peinar! ¡Así! ¿Te estás peinando con cuidadito, Zoe? ¿Aquí? ¿Sí? Sí, un poquito. Ya, mi amor. Ahí queda un pezón, que toma un pezóncito. Ay, ya, mi amor. Es que es muy pequeña, es muy pequeña. Toma esta. La suya es muy pequeña. Toma esta. Aquí. Con esta peinale. ¿Cuánto? Cuánto. Ya, de nuevo. Qué bonita esa niña, ¿cómo comen? Ya, mi amor. ¿No querés con cuchara? ¿Y cómo vas a comer? Mira, estoy amosando con mis primas. ¿Cómo se llama ella? Zoe. ¿Y la otra primita? Ami. Yo soy Alize. Ay, elаковiny. Yo soy Alize. No. Yo soy Alize. No. Chau dos. Lali, tu nada más sincera. Taba. Como 또 un poco de ver el día. ¿Se habla? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¿No hay que tomar? ¿No hay que tomar? ¡No hay que tomar? ¡No hay que tomar? Salte, salte Salte, fuerte, salte, salte Hermosa Que linda Ay, yo quería vivir yo Te vas a manchar, hijita, ya Por favor Cuando ya no quieres este color Me pides un pincel Y pones otro color Aquí, aquí ¿Qué es eso, mami? El día de la muñeca Hay más, tenés que abrirlos todos Mira Wow, mira Ali, escuchá lo que dice Esto te trajo Nico Él te trajo, mira Gracias, Nikito Pero está la muñeca Aquí hay más Tenés que abrir pues Aquí hay más, tenés que abrir pues Está cambiando el pañal pues Este panel es muy grande para ella Para ella a la izquierda Mira Ay, no lo hago Ya 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 Sí Gracias La hija tierra dorada Chura tierra donde nací Tierra de sauce es copleros De los churquis Y donde el río es cancú ¡Mira!